Él en algún momento dijo que quería sentarse a renegociar el tema de APM Terminals de las tarifas y que lo dijo en campaña también para tratar de pasar el costo ya no por hora, sino por unidad. Esa conversadita que el presidente dijo, así lo dijo con la gente de APM Terminals, ¿ya se pudo dar? Eso lo está viendo el presidente con el vicepresidente de Don Brunner y una comisión. Para que tengamos claro que ese tema, yo lo tengo de conocimiento, pero no puedo dar más información más allá. Ellos están en negociación, ellos están valorando todos estos temas tarifarios y también por peticiones de la Cámara, de nave, de exportadores también, que están presionando por las altas tarifas. ¿Usted está de acuerdo en que hay que bajarlas también? Estoy de acuerdo que tiene que haber una negociación. Renegociar, eso es largo, porque se está refrendado y todo con Contraloría. Exactamente, no es algo sencillo, no es algo sencillo. Este contrato ya está firmado, entonces tiene que valorarse mucho. Gracias. 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 Gracias.